Galamontes ahora está incursionando en su etapa como empresaria, pues después de los fuertes sismos que azotaron en la Ciudad de México y que el negocio que reabrió fue demolido por la Fuerza Natural, fue entonces que decidió inaugurarlo. Estoy muy contenta porque estamos reinaugurando este salón que el día del 19 de septiembre se cayó y es cuando yo decido asociarme. Cuando Lupita a mí me contó que se había caído el salón, la verdad se me partió el arma. ¿Y ahora en esta etapa como empresaria? Porque siempre te conocemos como actriz y bueno, en tus diferentes etapas, pero bueno, ahora en esta etapa como empresaria, pues bueno, también es loable. Claro, pues ahora sí que es algo totalmente nuevo. Últimamente he probado cosas nuevas, en este caso es abrir este lugar junto con mis socias y bueno, también empiezo a trabajar muy pronto, entonces estoy muy contenta. Vienen muchas cosas nuevas, viene también una app que voy a sacar, sí, súper random, pero vienen cosas muy, muy padres que nunca me imaginaba que iba a lograr. Cuéntanos un poquito de esta aplicación y obviamente qué más proyectos tienes, porque sin duda eres una mujer muy trabajadora. Pues mira, básicamente la app es una gala saltarina. Está súper chistoso, es como gala Tetris, ya lo van a tener muy, muy pronto, ya lo estamos creando, estamos inventando todo. Y también viene un proyecto muy, muy, muy padre, estoy muy emocionada, me fui a clases de fútbol para esto, entonces ya me verán muy pronto ahí pateando la pelota. Llevo ya bastante tiempo en clases de fútbol. Oye, pero esto es para una serie, para el cine, porque ya no serían pendientes. No sé, pues no sé, ahí estén bien pendientes, vienen muchas cosas, también viene todo el tema musical. Al fin se me cumple este sueño, espero muy pronto sacar mi sencillo. Ya estoy componiendo con gente que sabe, que me está guiando en esto, que totalmente es nuevo, porque uno piensa que es muy parecido a la actuación y nada que ver. Siempre me ha gustado cantar, entonces espero muy pronto lanzar mi sencillo. ¿De la mano de quién estás como productor o si nos puedes adelantar, en qué género también vas a incursionar? Pues mira, yo siempre había dicho que me gustaba la música ranchera y siempre me va a gustar, la verdad es algo que siempre me va a gustar, porque pues soy mexicana, ¿no? al final. Yo quería seguir con esto, con el hecho de, ok, quiero cantar música ranchera, pero veo que no. Es algo muy difícil de tocar, ¿sabes? Entonces me estoy guiando por algo totalmente nuevo, ahorita la música tiene como de todo, ¿no? Entonces vamos a hacer como un mix ahí también de ranchero con algo nuevo, ¿sabes? Sin embargo, la actriz fue cuestionada por si ella, al igual que actrices de Hollywood, que denunciaron públicamente haber sido víctimas de acoso y abuso por parte de productores, esto respondió. ¿Si a ti en algún momento te tocó pasar por un nacimiento? No, la verdad es que nunca me ha pasado, siempre estoy acompañada de mi mamá, soy menor de edad, entonces yo creo que me tienen mucho miedo como para hacer algo así. Espero no me pase y siempre estoy de la mano con mi mamá, entonces espero no me pase nunca. Pero qué mal, qué mal que pasen ese tipo de cosas y sobre todo, bueno, que la gente básicamente se aproveche de la necesidad de las actrices, ¿no? De querer ser famosas, etcétera. Sí, sobre todo que es como tú dices, un tema, eso te comentamos, un tema delicado y obviamente también, qué bueno que también mujeres de esa calidad y de ese calibre, pues estén denunciando porque no se pueden... Claro, sí, tienen que alzar la voz, digo, somos mujeres, ya estamos en una etapa totalmente nueva, la mujer es... The world is female, ¿sabes? Entonces, que alcen la voz y creo que eso es lo único que tienen que hacer, somos mujeres, somos muy chingonas. Con imágenes de Javier Patrán, informó para La Cuchara, Ismael Matúa. La Cuchara, Ismael Matúa.